¡Viva Santo Dominguito, el patrón de Managua! ¡Viva Maragua! Viva Santo Dominguito, el patrón supremo de esta capital Viva el santo tan querido, con todo Managua y su tradición Si me dicen que me vaya al sur, yo no me iré En esa tierra no viviré, eso es verdad Siempre que despañe por aquí, es mi deber Para acelerar a mi patrón, con devoción Nadie me podrá quitar mi amor, al santo de mi corazón Bailaré con ganas toroso, esto es fiesta regional Madre de poder quitar mi amor, al santo de mi corazón Bailaré con ganas toroso, esto es fiesta regional Viva Santo Dominguito, el patrón supremo de esta capital Viva el santo tan querido, con todo Managua y su tradición Bailaré con ganas toroso, ¡verdad! Bailaré con ganas toroso de esta capital Vale dale 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 barraso de este canal Si me dicen que me vaya al sur, yo no me iré Que en esa tierra no viviré, eso es verdad Siempre quiere estarme por aquí, es mi bebé Para celebrar a mi patrón con devoción Nadie me podrá quitar mi amor, al santito de mi corazón Bailaré con ganas, todos son, de su fiesta regional Nadie me podrá quitar mi amor, al santito de mi corazón Bailaré con ganas, todos son, de su fiesta regional Quiero santo dominguito, el patro supremo de la capital Quiero santo tan querido por todo Managua y su tradición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!